Los ingenieros superiores de Albacete ya disponen de colegio en nuestra ciudad. Lo encontramos en la calle Salamanca, número 2, primer piso, y se trata del único oficial que hay en Castilla-La Mancha. Está puesto a disposición de la sociedad en general y, por supuesto, de sus colegiados, que aquí encontrarán esa formación vital que empieza en estos colegios, donde la universidad acaba y que ha de servir como instrumento para salir de una crisis que está causando estragos también en el ámbito industrial. Fíjate, ni hablar, yo creo que ni hablamos porque está mal. No se avisan proyectos, pero no solo los nuestros internos, bueno, se avisan algunos, pero pocos. Y los que vienen también de grandes ingenierías de España, de Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, entonces tampoco se avisan algún eólico, algún fotovoltaico, pues se están visando, pero poquito. Y entonces, ahora mismo, la situación de los colegios, como cualquier empresa, son deligadas. Por esa razón, entre otras, las ayudas de la administración se convierten en esenciales cuando llegan entre dificultades. Estamos atravesando una etapa de dificultad en la que ha bajado mucho la inversión privada y los colegiados saben que hay menos trabajo, pero lo que estamos haciendo es, desde las administraciones públicas, a través del presupuesto, incentivando muchas medidas que tienen que ver con que empresas, instaladoras y, por supuesto, profesionales puedan trabajar. Hemos puesto en marcha planes muy importantes de eficiencia energética, planes de seguridad industrial, que van a dar trabajo y que van a ayudar a combatir un poco la crisis. Yo ayer presentaba los presupuestos de la consejería, 1.247 millones para infraestructuras y vivienda, y espero que de ese dinero, de esos presupuestos, de esos recursos, todos los profesionales, por supuesto los ingenieros industriales, como otros profesionales, puedan obtener trabajo y puedan seguir colaborando en esta región como lo están haciendo. Este colegio oficial representa un amplio abanico laboral. Realizará importantes esfuerzos para mantenerse en la primera línea tecnológica, ambiental y de gestión, y sobre todo nace con un reto de la mano de la ciudad para quienes están estudiando. Queremos que puedan tener ese ciclo superior aquí en Albacete, y por tanto tuve oportunidad incluso con alumnos, estudiantes, ya de mantener esa reunión, y son retos que hemos de tener en el horizonte, ya de ser en Albacete donde en el futuro se ponga desde luego ese ciclo superior que garantice, ese máster de ciclo superior de grado, que garantice que podamos realizar la titulación o los estudios completos en nuestra ciudad. Así se unirán a los 150 colegiados que ya hay en Albacete, y que trabajan tanto en la industria como en la universidad, la administración o el ejercicio libre.